Se mantiene la alerta preventiva en la región de los ríos, vientos superiores a los 60 kilómetros. Se han dejado sentir en nuestra ciudad Valdivia que desde el viernes se encuentra en alerta temprana por este frente de mal tiempo. Según el director regional de la ONEMI, Daniel Eprech, más de 30 milímetros de agua han caído. También se informaron de cortes de luz en Mariquina y sus alrededores. En la comuna de Valdivia tuvimos en Honorín, Holanda y en Calle Beneficencia dos anegamientos de vivienda, los cuales fueron atendidos por personal municipal. En Niebla tuvimos en el sector de San Ignacio un desplegamiento menor con vía habilitada. En el sector de Calfuco tuvimos un socavón en el camino Curiñanco. En la comuna de Corral tuvimos un desplazamiento de cerro, lo cual trajo como consecuencia un daño mayor no evitable a una vivienda. Esto es en la caleta del Membrillo. Después en la comuna de Paiyaco tuvimos un socavón que hizo colapsar las alcantarillas de un camino secundario. Esto reciben las aguas de un canal. En la Unión, en Trolilco, tuvimos también un colapso de tubería de un canal. Tanto en Paiyaco como en la Unión se encuentra personal de vialidad y municipal trabajando para la reposición de esta vía. Producto de este sistema frontal se han registrado socavones en caminos, tanto en el sector costero de Valdivia como en Paiyaco y Lagorranco. El derrumbe de parte de un cerro dejó completamente inhabitable una vivienda en la comuna Puerto de Corral. Tanto personal de vialidad como municipal están trabajando, está acornada en las emergencias reportadas. Esto lo indicó la autoridad. Se espera que a mediados de semana decline este frente de mal tiempo en la región de Los Ríos. Gracias. Gracias.